Tricase se extiende entre las últimas laderas sureste de las sierras salentinas. El territorio se encuentra dentro del parque regional de la costa Otranto, Santa María de Ileuca y Bosque de Tricase, una herencia rica en historia y vínculos antiguos con el Levante, como lo demuestra la Abadía Bizantina del Mito, que aún se destaca con su torre en el campo de Tricase. El entrelazamiento de diferentes eventos históricos y tradiciones hacen de Tricase un universo urbano en el contexto de los municipios del Salento. Con la familia principesca de Darlone, Tricase se convirtió en el siglo XVII en el centro administrativo de un vasto territorio feudal, que desde Salve se extendía hacia Supersano y Nochilla. Las fortunas de la familia todavía brillan hoy en las prestigiosas comisiones artísticas que se conservan en las iglesias de la ciudad, obras de gran valor realizadas por reconocidos artistas de la Serenísima República de Venecia. En el siglo XX, Tricase se convirtió en una parte fundamental de la producción y elaboración de productos de tabaco en la provincia del Leche y desarrolló durante el siglo XX una actitud económica hacia el sector terciario. Actualmente, con sus 17.000 habitantes, se sitúa en el territorio de Capodileuca como un centro de servicios que van desde la educación hasta el comercio, las pequeñas empresas, el transporte y especialmente el sector de la salud, con su centro hospitalario de excelencia. El centro histórico de Tricase aún conserva el encanto del pasado, donde las viviendas públicas de finales del siglo XVI crean una síntesis con los suntuosos palacios de las familias aristocráticas del pueblo. En la antigüedad, la calle principal del pueblo era atravesada por numerosos peregrinos que se dirigían al santuario de la Virgen de Finibusterre, en Santa María de Ileuca. En el camino, se puede admirar la iglesia de la presentación de Santa María al Tempio de finales del siglo XV. Frente a ella, se encuentra la Casa Palazziata, perteneciente a las familias Montano Pisanelli. Incluso hoy, el centro histórico de Tricase, con su colmena de callejones y calles, nos lleva a otra época. Esto se debe a escenarios de otros tiempos que fascinan no sólo a los visitantes de lugares lejanos, sino también a los Tricaseñi. Entre las vistas arquitectónicas más elegantes de la provincia de Leche, Piazza Pisanelli es la sala de estar al aire libre de los habitantes de Tricase. Siempre considerada el punto de agregación social, la plaza está rodeada por una variedad de monumentos pertenecientes a diferentes épocas. La iglesia de San Doménico de Guzmán domina la escena arquitectónica, mientras que el Palacio de los Príncipes Gallones de Tricase ofrece con su estructura austera y lineal una perspectiva de continuidad a la arquitectura de la plaza. Es una gama de diferentes épocas y estilos, del estilo neoclásico al de la arquitectura del siglo XVI. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de bronce del Tricasino Giuseppe Pisanelli, realizada en 1924 por el escultor rufanese Antonio Bortone. Pisanelli fue un importante jurista y patriota italiano. Con la unificación de Italia se convirtió en ministro de gracia y justicia de 1862 a la majestuosa estatua honra el prestigio del famoso Tricasino y le da un toque de elegancia a toda la plaza. El Palacio Príncipesco es el resultado de diferentes modificaciones y fusiones que tuvieron lugar entre los siglos XV y XX. La mayoría de los trabajos se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVII, gracias a la voluntad de la familia Gallones, cuando Tricase se convirtió en capital de un vaso principado extendida en el sur del Salento. Entre los habitantes de Tricase la estructura también se conoce como Castillo, porque durante más de 300 años ha proporcionado protección y seguridad a los habitantes del pueblo. A través de los siglos el Palacio ha conservado esta doble función, la defensiva, como puede verse por su austeridad y compostura militar, y la representativa del poder feudal, una característica inherente a la majestuosidad y grandeza de sus espacios interiores. La Sala del Trono es el testimonio directo de la opulencia y las riquezas de la familia Gallone de Tricase. En el centro del pavimento de Mosaico está el escudo de armas de la familia Noble. En este ambiente los Príncipes Gallone recibían a los agentes comerciales, quienes administraban sus vastas propiedades y ejercían sus derechos feudales. Los Gallones, probablemente de origen griego, pertenecían a la nueva aristocracia del Salento del siglo XVII, vinculada al contexto financiero de la producción y exportación de aceite y cereales. La antigua Turrismania, que se remonta al siglo XIV, se anexa a la estructura del palacio. Las paredes son gruesas y poderosas, de hecho, reflejan el estilo de las arquitecturas defensivas medievales tradicionales de terra d'Otranto. En la mazmorra de la torre se conservan cientos de grafitis esculpidos a lo largo de los siglos por los presos. Las incisiones, hechas por algunos reclusos turco-otomanos, deben remontarse al siglo XVI. Entre ellos, destaca la cara del llanizero. Desde 1954, el palacio es una propiedad municipal y es el contenedor cultural más importante del pueblo. En los días soleados y brillantes, la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de San Doménico del siglo XVII proyecta su sombra elegante y dentada en la sala de estar al aire libre de Plaza Pisanelli. El edificio se encuentra en las afueras del antiguo pueblo, frente a la iglesia principal de la aldea y vigilando el palacio feudal de los príncipes gallones. El campanario, con su aguja típica barroca, se destaca entre todos monumentos civiles y religiosos de Tricase. El interior se caracteriza por la presencia del cielo de madera colgado, decorado con motivos turqueses y dorados. Los altares laterales muestran unos preciosos grabados de sabor barroco. Es un triunfo de estatuas y querubines angelicales, ejemplos característicos de la cultura de la piedra lechece. A partir de 1810, la Fraternidad del Santo Rosario se encarga del edificio y de su cuidado. La orden fraternal fue establecida en Tricase en 1579 por los padres domínicos y se encuentra entre las asociaciones laicas más antiguas de la provincia. La iglesia está anexada al antiguo convento domínico de los santos Pietro y Paulo, suprimido en 1809 por las leyes napoleónicas y hoy es sede de varias oficinas municipales. El portal de entrada se encuentra en el lado norte del edificio. La parte de arriba está adornada por un pequeño campanario y el reloj cívico. En la fachada está la placa de mármol colocada en memoria de las víctimas del 15 de mayo de 1935 cuando cinco ciudadanos de Tricase fueron asesinados durante una protesta animada por los trabajadores del tabaco. La ACAIT, o mejor, la Compañía Cooperativa Agrícola Industrial de Capodileuca, durante décadas ha representado el Centro Económico y Manufacturero de Tricase y sus alrededores. Fue establecido por el señor Alfredo Codacci Pisanelli en 1902 con el objetivo de organizar las fases del procesamiento del tabaco, desde la adquisición hasta la preparación en cigarrillos. Aún hoy se destacan los dos grandes almácenes que constituían los ambientes de trabajo y socialización de los trabajadores. En algunas salas se conservan los instrumentos y las máquinas de la época, utilizadas por los trabajadores en las fases de manipulación y transformación del producto. El ACAIT desempeñó un papel en el incremento financiero de la economía agrícola, especialmente para las familias de los agricultores de Tricase y los municipios de Capodileuca. El complejo es un monumento representativo de la arqueología industrial del Salento, especialmente de toda el área del sur de Salento. La propiedad fue comprada por el municipio de Tricase en 2002 con el objetivo de poner en marcha actividades culturales relacionadas con la mejora y la promoción del territorio y de su historia. Uno de los edificios más sugestivos de Tricase es la iglesia de Nuestra Señora de Constantinopla, también conocida como la Iglesia de los Demonios. La iglesia fue construida en campo abierto en 1685 por Giacopo Francesco Arborio Gattinara bajo el Principado de Stefano Gallone, para rendir homenaje a la Santísima Virgen. En la plaza del edificio durante los siglos se han celebrado varias ferias agrícolas importantes ahora caídas en desuso. La más antigua, establecida por el Marqués de la Gattinara, inmediatamente después de la construcción de la iglesia, fue dedicado al Espíritu Santo y se llevó a cabo el Día de Pentecostés. En el siglo XIX, sin embargo, la feria dedicada al santo patrón de Tricase, San Vito Mártir, se programó cada 15 de junio. La arquitectura particular, con una forma octogonal, ciertamente ha influido en el nacimiento de antiguas leyendas. De hecho, según algunas historias de los habitantes de Tricase, el edificio fue construido por el diablo, a petición del viejo príncipe. En la carretera que conecta el pueblo con Tricase Porto, se encuentra con sus 700 años de edad, uno de los ejemplares más antiguos del mundo del roble bayoneo. En el pasado, las bellotas producidas por el roble fueron utilizadas por los curtidores de Tricase durante las fases del procesamiento del cuero, con el fin de obtener un producto más suave, gracias a la presencia del tanino. Los habitantes de Tricase también lo llaman el roble de los 100 caballeros. De hecho, según una leyenda medieval fantasiosa y anacrónica, bajo una de sus amplias ramas encontraron refugios 100 soldados dirigidos por el emperador Federico II de Suabia. El roble bayoneo es una esencia rara en el contexto europeo, presente en algunas áreas del Salento y en los Balcanes. Probablemente llegó a Italia durante la dominación bizantina y los frecuentes intercambios comerciales con el levante. Su majestuosidad aún domina el paisaje del campo Tricasino y es testimonio de la magnificencia de la naturaleza. Tricaseporto es el principal puerto deportivo del territorio municipal. Ya presente en los documentos de 1300, el puerto Tricasino consiste en una entrada natural donde en su interior fluyen varias fuentes de agua. Durante el siglo XX, la zona portuaria se amplió y hoy está animada por los barcos de turistas extranjeros, pescadores locales y asociaciones. Entre las actividades más sugestivas, la asociación Maña Grecha Mare ha dado nueva vida a un caique de 100 años, con el fin de valorizar la marina tradicional y recuperar el antiguo uso de la vela latina. Como en el pasado, hoy en día los pescadores de Tricase siguen dedicándose a sus actividades de producción, que ofrece entre otras cosas una serie de servicios de alojamiento innovadoras relacionados a la pesca turística, a la espeleología y a la cocina local. Moviéndose, en cambio, bajo las laderas del promontorio calino, se llega a Marina Serra. El panorama está dominado por la antigua Torre Palane, fortaleza costera construida en el siglo XVI para defender el territorio de los ataques del enemigo desde el mar. Torre Palane comunica al sur con Torre Násparo, de la municipalidad de Tijano, y al norte, con la ahora desaparecida Torre del Puerto de Tricase, demolida por la flota británica a principios del siglo XIX. Particular es la Piscina de los Monjes, una entrada artificial construida para los baños de los frailes domínicos del convento tricasino y ampliada en el siglo XX. Un lugar con un paisaje encantador, el puerto deportivo atrae a muchos turistas y visitantes durante el verano. En los meses cálidos, con las primeras luces del amanecer, desde la costa de Marina Serra, es fácil ver varios grupos de delfines cruzar con elegancia las aguas azules del canal de Otranto. Esta serie de características de la Marina de Tricase permite al visitante disfrutar de la belleza del paisaje, saboreando el olor a sal, mientras está inmerso en la vegetación de su acantilado y en el azul de su mar cristalino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.